¿Qué tal mis amigos? Soy Kaimari y bueno pues este es uno de varios segmentos que vamos a tener sobre el karaoke y pues el propósito básicamente es de darles unas cuantas tips para que ustedes tengan una mejor experiencia cuando van ustedes a visitar un lugar de karaoke. Y bueno, yo me puse a pensar qué debemos de hablar o qué sería el primer tópico y lo primero que quería hacer era lo de los micrófonos porque se tiene que mejorar eso en los karaoke porque la gente verdaderamente que no sabe cómo utilizar el micrófono pero bueno, mejor vamos a dejar eso para nuestro segundo segmento. El primer segmento de lo que vamos a hablar es de cómo se llega a una persona a parar enfrente de un escenario. Y bueno, con lo que yo he visto y la experiencia que tengo hay varias formas y varias excusas, motivos y pretextos por los cuales la gente se para enfrente de un escenario a cantar. Lo hacen porque sencillamente perdieron una apuesta, porque un amigo o amiga los apuntó en la lista de cantantes cuando ellos no sabían y a la hora de la hora pues no se rajaron, se pararon enfrente, se pusieron a cantar. Otras veces es gente que ya tiene experiencia en el canto y le gusta practicar, así es de que va a lugares de karaoke aunque sean profesionales ellos, van a los lugares de karaoke para poder practicar nuevos temas, ¿no? Otra forma es si estás súper cuete, borracho, domado y pues te da el valor, ¿no? Te da valor para subirte enfrente de un escenario y ponerte a cantar. Y otra forma también es pues gente que le gusta desestresarse por medio del canto. Es una gente que a lo mejor no sabe cantar muy bien, otros sí saben cantar bien pero básicamente lo que hacen ellos es lo hacen para soltar su estrés, ¿no? Ahora, no toda la gente, ¿verdad? Tiene ese valor. Yo he conocido mucha gente que va a los lugares de karaoke por seis, siete meses, un año y nunca se paran enfrente de un escenario. Y por fin en algún momento, ya sea que yo como la persona que está haciendo el karaoke o otros de nuestros compañeros que están en otros lugares, le dan la confianza a esa persona y esa persona se para y por primera vez se pone a cantar frente a un micrófono y tienen una voz divina, una voz excelente. Ya que ustedes se animaron a ponerse enfrente de un micrófono, pues entonces tenemos que hacerlo de una forma agradable para ustedes y agradable para la gente que los está escuchando, ¿no? Entonces el propósito de estos segmentos que voy a hacer es ayudaros un poquito a cómo usar las técnicas que se utilizan para canto. Y no me estoy refiriendo, no voy a dar clases de canto ni voy a darles a ustedes una técnica profunda de cómo utilizar la voz, micrófonos, equipo. Simple y sencillamente es una forma de que ustedes estén conscientes un poquito más de qué función tiene cada cosa que ustedes enfrentan, ya sea el micrófono, a veces son los mismos KJs, la gente que está manejando, tienes que lidiar con ellos, conmigo. Muchos puntos, ¿no? Entonces uno de los puntos que me gustaría hablar es el hecho de que cada lugar tiene sus reglas, ¿verdad? Cada persona que maneja el karaoke en diferentes lugares lo maneja de diferente manera. Y eso, pues, no podemos, ¿cómo se puede decir? No podemos discutir eso porque ese es el estilo de cada persona que maneja el karaoke. Entonces, hay dos cosas que uno debe de hacer. Número uno, investigar cuando vas a un lugar de karaoke, ¿cómo se maneja el karaoke ahí? ¿Qué tipo de rotación tienen? La persona que se acerca a un lugar de karaoke que va con la intención de cantar, pues lo que debe de hacer es investigar, preguntar, tanto a los meseros, los meseros tienen información, al bartender, o directamente con la persona que está manejando el karaoke. Entonces tú llegas, preguntas, ¿dónde me anoto? Si te dan papelitos para anotar tu nombre, o etcétera. Porque, pues, esa es la técnica o la forma que maneja esa persona de karaoke en este lugar. El karaoke es un entretenimiento divertido. Que la gente que lo toma como una cosa profesional, como una cosa seria, no lo debe de hacer. Porque un karaoke es para divertirse, para entretenerte, no debes de tomarlo tan a pecho. No te enojes. Sencillamente, cuando tú veas que no es la versión correcta de la canción, que la canción está fallando, voltea, para de cantar, y pídele a la persona que te cambie la canción. Es importante también que ya tengas una idea de qué canción quieres cantar. En el karaoke que yo hago, típicamente les pido a la gente que se anote en un papelito la canción que vaya a cantar. ¿Por qué? Por dos razones. Una de ellas, me da mi tiempo suficiente de saber si tengo o no tengo la canción. Y dos, pues no estás tú sacando una canción, vamos a decir, de la manga, de repente, que te llaman y ya de repente corres. Y ya en ese momento no tienes tú tu mente enfocada en lo que vas a cantar. Y pum, abres la boca y dices cualquier canción que se te viene a la mente. A veces no es la canción que quieres cantar. A veces no es una canción que tienes bien practicada. A veces es una canción que a lo mejor necesita que le cambies el tono, pero en el momento como fue tan rápido, pues no te da tiempo de reflexionar y de ver esos puntos. ¿Y qué es lo que sucede? Te paras a cantar una canción que la verdad no estás satisfecho cantando esa canción. ¿Por qué? Pues porque no te tomaste el tiempo de pensar bien qué es lo que quieres cantar. Entonces, si vas a pararte enfrente del micrófono, lo mejor es pararte enfrente del micrófono e interpretar la canción que te gusta y de la mejor manera posible. ¿Por qué? Pues porque quieres agradar a la demás gente. Porque obviamente si no te gusta que la gente te escuche, pues para qué te pondrías enfrente de un micrófono a cantar, ¿verdad? Espero que lo que te haya dicho en este momento, pues te ayude de algo. Y a lo mejor, si no te ha tocado o si no te has animado a pararte enfrente del micrófono, pues que lo hagas. Porque el karaoke, la verdad, es muy divertido. Yo soy Caimán y nos vemos en la próxima. Gracias.